Música Hola que tal, saludos Maqueta de la estructura de las partículas subatómicas Materiales Una base de cartón o tabla de 25 cm de ancho Por 35 cm de largo A esta base le coloqué dos escuadras a sus costados Para darle altura Pedazos de cartulina blanca Naranja Beige Roja Azul Verde Y negra Pueden cambiar los colores a su gusto Palillos o mondadientes Y silicón Comenzamos con la partícula elemental Electrón La hoja de cartulina beige La arrugamos Desdoblamos Y hacemos una bola Para que no se deshaga La pegamos con silicón En la cartulina negra Dibujamos en forma de globo o volumen La letra E Y un signo negativo Recortamos Y los pegamos sobre la bola Por debajo colocamos silicón Y clavamos un palillo Al lado izquierdo de la base Marcamos un punto a la mitad en vertical Y clavamos el electrón Por detrás de la base Pegamos el palillo Y colocamos su información Partícula compuesta Protón La hoja de cartulina naranja La arrugamos Desdoblamos Desdoblamos La colocamos sobre la palma de la mano Vamos doblando todos los costados de la hoja Hacia adentro Para formar una canasta Para que no se deshaga la forma Pegamos con silicón Este será un protón abierto Con cartulina azul Verde Y roja Formaremos tres bolitas Una de cada color Hacemos un azul Colocamos silicón Y clavamos un palillo Le cortamos la mitad Y guardamos la otra mitad Así como este Hacemos una roja Y una verde Estas tres bolitas Son las partículas más pequeñas Que se han descubierto Llamadas quarks Al interior del protón Pegamos un quark rojo arriba Al lado de este Pegamos un quark azul Y ahora pegamos el quark verde Pero debajo de estas dos Los quarks de arriba Se llaman quark U Por su nombre en inglés De up Arriba Es porque tiene una carga positiva A dos tercios de la carga del electrón Y el quark de abajo Se llama quark D Por su nombre en inglés Down Abajo Es porque tiene una carga negativa A menos de un tercio de la carga del electrón De la cartulina negra Recortamos una tira delgada La doblamos en forma de onda O acordeón Esta es una partícula Que mantiene unidos los tres quarks No tiene masa ni carga eléctrica Pero posee carga de color o sabor Llamada gluon Pegamos el gluon Al quark down Hacia el quark up rojo Ahora del quark up rojo Al quark up azul Y por último Del quark up azul Al quark down verde A cada partícula Le colocamos su inicial Para saber cuál es cuál Por detrás del protón Pegamos un palillo Lo clavamos a la base Por detrás de la base Pegamos el palillo Y colocamos su información Partícula compuesta Neutrón Como hicimos anteriormente La partícula de protón Pero ahora con cartulina blanca Repetimos los mismos pasos Para formar el neutrón Con cartulina roja Azul y verde Formaremos tres bolitas Una de cada color Son partículas quark Al interior del neutrón Pegamos un quark rojo arriba Y los otros dos quark abajo El de arriba se llama quark up Y los dos de abajo Quark down A cada partícula Le colocamos su inicial Para saber cuál es cuál Ahora pegamos la partícula gluon Entre cada quark Esta partícula es la que mantiene unidos A los quark Detrás del neutrón Pegamos un palillo Lo pegamos a la base Y por último Y por último colocamos su información Información El electrón es una partícula subatómica Con carga negativa Se le denomina partícula elemental Porque no está compuesta de otras partículas más pequeñas O sea que no tiene estructura interna Bueno que hasta ahora sepamos Esta partícula se encuentra alrededor del núcleo atómico El protón es una partícula compuesta y con carga positiva Compuesta porque su interior está formado por tres partículas más pequeñas Con un color distinto Llamadas quarks Acomodadas de la siguiente manera Dos quarks up arriba Y un quark down abajo El neutrón es una partícula compuesta y sin carga Compuesta ya que en su interior está formada por tres partículas Con un color distinto Llamadas quarks Acomodadas de la siguiente manera Un quark up arriba Y dos quarks down abajo Dentro del protón y neutrón Las partículas quarks se mantienen pegados E interactuando entre sí Rotando su color por medio de una fuerza nuclear fuerte Llamada gluon Esta unión y combinación de tres quarks Tiene otro nombre Se les llama bariones Y así terminamos de armar la estructura de las partículas subatómicas Bueno espero les guste Compártanlo, comenten, suscríbanse, denle un like Y hasta el próximo tutorial Bye ¡Gracias!